Entendete próxima conmigo, dice. Piña. Creo que todo el mundo saca los flashes para arriba, ¿cómo dice? Bien. Dídele, dídele. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Dice que tiene que ser. Soy yo, el que solo vive soñando, también te estás enamorando. Dime que haya con ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me cantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí, hey, DJ, póngale la música que le gusta, toma para que se mueva y se luzca y baile contigo, solo conmigo, hey, hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile contigo, solo conmigo, hey, hey. Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el dije la repito otra vez, hey, pa' bailar contigo otra vez, hey, hey. Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el dije la repito otra vez, hey, pa' bailar contigo otra vez. que el dije es mi hermana y tu cuerpo es un Value Full va a pasar la cool hay mucha en la discoteca pero solo me gustas tu, solamente tu, yo me imagino ver la playa con tu y alguno cailofurre. Con el sol de arena, fíjate el aire En el clamo de calor Vale la pena con tu galena Se pasa mejor Si hay algo en ti que me arriesga Baby, tú me tienes Tú me encantas y sé Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, cómale la música Al que le gusta Una para que se muera de ser Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, cómale la música Al que le gusta Una para que se muera de ser Y baile conmigo, solo conmigo Hey Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Por acá dice Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo No, des Hey Hacia ahí, déjese Hey DJ, cómale la música Al que le gusta Una para que se muera de ser Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, cómale la música Al que le gusta Una para que se muera de ser Y baile conmigo, solo conmigo Y baila conmigo, solo conmigo Y baila conmigo